Hemos presentado distintos proyectos, uno tiene que ver con un sistema de reparación económica a favor de los niños, niñas, adolescentes, de hijos, de madres que sean víctimas de femicidio. Creemos que es una cuestión de estricta justicia a que el Estado pueda brindarle una ayuda económica, que esa ayuda económica no quede en el margen de la discrecionalidad de ningún funcionario, sino que sea en virtud de una imposición legal, en virtud de lo que establezca una ley, porque más allá de lo que genera el femicidio, que es la pérdida de la vida de una mujer, ese femicidio sigue generando secuelas, principalmente en las víctimas, hijos de esa mujer que pierde la vida. Y el Estado no puede hacerse distraído al respecto, y por eso entendemos que es necesario establecer un sistema de reparación económica, y a la vez que el Estado le reconozca los beneficios de la obra social a esos menores. Por otro lado, hemos presentado un proyecto de LAI, que tiene que ver con la creación de un centro provincial de información del delito y de la violencia. Tienen miras a que la construcción, el trabajo y la disponibilidad de todos los datos estadísticos que tienen que ver con la violencia y el delito en la provincia, sea manejado, sea trabajado por personal idóneo, por personal profesional, en un área específica del gobierno de la provincia, principalmente del Poder Ejecutivo, que esté asesorado e integrado por distintos órganos estatales y supervisado desde el punto de vista del ámbito legislativo, del ámbito judicial, pero también que esté integrado por las universidades locales, es decir, la Universidad Tierra del Fuego, la tecnológica, por entender que es básico y es elemental para poder planificar políticas públicas en la materia, es contar con datos estadísticos serios, objetivos, y de acuerdo con estándares internacionales en cuanto a su modo de recolección y a su modo en el manejo de los mismos. Y a la vez que, en cierto modo, democratice el acceso público a dicha información.